Bésalo, chupa, lo muerde, lo agárralo, trágalo, con la champaña tú bájalo, hágalo, no le pare, bola es, vamos a gastar pal de peso, yo quedo loco si tú mueves, tienes la chapa madura con yes, quédate aquí que yo cuido eso, por mi mami yo que igual estás más.